Yo me considero un músico, un músico, fundamentalmente un músico. Y creo que cuando yo pienso en mí, más bien pienso en como un artesano de la música, como lógicamente soy un artista, pero también un artesano en el sentido del trabajo de taller, de construir, de buscar, de observar, eso me parece fundamental. O sea, no es simplemente... A mí me parece que la postura demasiado estirada del intelectual, yo soy erudito y ahorita yo voy a componer la gran obra, me parece un poco pretenciosa y demasiado falsa, un poco postiza. Me parece que el compositor, y esto ha sido fundamental en la vida mía, en que la música erudita es como unos vasos concomitantes, toda la música. Yo tengo de un lado la música popular y de otro lado la música erudita. Y tanto la música erudita influye en los elementos populares, como los elementos populares influyen en la música erudita. Entonces tú puedes ver una ópera, un oratorio, una sinfonía o un cuarteto de cuerdas, en donde pronto tú reconoces elementos de un berejú o de un mapalé o de una cumbia o de lo que sea. Y notas, por ejemplo, en elementos populares a veces desarrollos o estructuras un poco más complejas de lo que normalmente se usa en música popular. Por ejemplo, se habla de compositores, que por ejemplo el maestro Escalona es un compositor, Martín Madera es compositor, bueno, tantos otros son compositores. Pero hay que, yo creo que es importante que se haga la aclaración de que el compositor es un oficio, un oficio que se aprende bajo largos estudios, en conservatorios, etcétera, en donde hay que estudiar, bueno, teoría, solfeo, dictado, armonía, contrapunto, composición, fuga, orquestación, hasta, bueno, son hasta 20, 20 y pico de años estudiando. Yo no quiero decir de que los compositores que no hacen esto no sean compositores también, pero fíjate bien, en general lo que llaman la gente compositor son hacedores de canciones que en Estados Unidos y en Europa está absolutamente claro. O sea, dicen composers y otros dicen song makers, por ejemplo en inglés, que son los que hacen simplemente canciones, lo cual no les quitan ni les ponen, es decir, simplemente es una carrera, una carrera muy próspera, muy bella y que necesita un gran talento igualmente. Hacer una canción necesita una gran genialidad, no es nada fácil. La prueba es de que muchos hacen canciones, pero muy pocos llegan a ser exitosos. Entonces es una profesión muy seria. Pero sí era importante como mostrarle que el compositor ese, digamos clásico, es una carrera muy compleja y que requiere un gran sacrificio. Entonces yo creo que no hay mucha gente que quiera hacer ese sacrificio tan grande, donde cero parranda, cero whisky, cero todo, y ahí es que trabajar, trabajar, trabajar para lograr las cosas. Le voy a contar, yo creo que la anécdota esta clarifica todo. Yo siempre desde niño estoy trabajando con el folclor y con la música, la música de la gente, del pueblo. O sea, yo comencé a hacer cumbias con la banda de mi papá, entonces comencé a hacer arreglos. Y fui como afilando la pluma y cada vez yendo más allá. Y cada vez que me aprendí un acorde nuevo, lo ponía y lo hacía, lo explotaba. Y oía, por ejemplo, en esa época Stan Kenton, las bandas, las Big Bands americanas, Pérez Prado, etc. Y eso se fue desarrollando poco a poco. Es después que gano la beca Mejor Alumno de Bellas Artes en la Universidad Nacional de Colombia, que voy a París y que me encuentro con el personaje, yo creo que es el personaje de mi vida, la maestra, que cambió todo el futuro de mi vida, por una parte, pero cambió el esquema, la manera como yo venía pensando. Cuando yo llego allá, ya había sido director artístico en CBS Colombia. Y llevaba, por consiguiente, podía hacer todas las grabaciones que quería, llevaba un baúl lleno de obras clásicas de distintas clases. Entonces, la señora ya tenía 86 años, pero había sido maestra de los más grandes compositores del siglo XX, de Astor Piazzolla, de Quincy Jones, de Aaron Copland, de Leonard Bernstein, de los más grandes músicos. Ella era, por ejemplo, amiga, había sido amiga de Stravinsky en su casa. Venían con frecuencia Marcel Proust, yo qué sé, André Gide, los grandes escritores de la época. Ah, con la flor y nata de la... Sí, no, absolutamente, los grandes poetas. Entonces, llego yo allá y entonces, pues yo, naturalmente, quería impresionarla con algo clásico. Y le pongo la cuestión y ella, bueno, está bien, pero no tiene otra cosa que me muestre. Y yo comencé a pasarla y siempre decía, bueno, yo, eso está bien, sí, pero se ve muy europeo, no tiene otra cosa que me muestre. Y le mostraba, y le mostraba, y terminé con el baúl vacío. Cuando hice así, no encontraba nada. Y me dijo, ¿y entonces? Y yo dije, bueno, lo único que me queda es, si quiere, paso al piano y le canto algo. Y ya había hecho en la televisión una telenovela que se llamaba Candó. Y en esa telenovela yo usaba pura música negra y pura música de por acá. Y había una canción que era Candó, precisamente, que era el tema que lo hacía. Y entonces, si quiere, le hago un tema ahí. Y entonces comencé yo un poco a improvisar. Y cuando comencé a hacer así, la señora que estaba sentada en su silla de ruedas, porque era muy mayor, se paró así. Y entonces decía, por favor, repita eso de nuevo. Por favor, repítalo, repítalo. Dígame, ¿cómo es eso? Y entonces, cuando yo vi, porque yo estaba casi al borde de las lágrimas, cuando yo vi que ese baúl estaba vacío, cuando yo vi que esa señora se paró y me puso la mano en el hombro y me instaba a que repitiera esa cosa, yo te juro que, mejor dicho, yo renací, me salvé. Dios mío, gracias. Porque enseguida me dijo, muy bien, lo espero mañana con papel y lápiz a las 9 de la mañana en punto. Entonces yo le dije, bueno, pero, ¿y eso cuánto vale? Porque sabía que hubo unas clases muy caras. O sea, siempre eran clases que estaban alrededor de 100 dólares, iban muchos gringos, muchos gringos, porque todo era la profesora por excelencia de los más grandes músicos de América. Y, ¿pero cuánto vale? Yo preocupaba porque la beca no llegaba, nunca ni llegó. Entonces me dijo, ¿quién le está hablando de dinero, señor Sumaqué? Tenga la gentileza, por favor, y se retira. Mañana lo espero a las 9 de la mañana. Pero, ¿cuánto vale? Yo insistiendo porque preocupaba, no va a ser, era que me pasara la cuenta después y quedara empeñada allá en París. Pues se ha puesto a darme clases absolutamente gratis. Y no solamente me dio clases gratis, sino que me ayudó a conseguir la casa donde iba a vivir, me consiguió médico, me consiguió absolutamente... Se convirtió en mi mamá y fue algo extraordinario. Definitivamente yo creo que fue un hombre a París a estudiar con Nadia Boulanger y nació otro, absolutamente. Y creó un ritmo que se hizo popular en la época que se llamó Macumba. Macumba. Y era un ritmo que básicamente combinaba el ritmo de Má, Palé, de donde tomó el prefijo Má, y Cumba, de Cumbia. Entonces, Macumba. Esa música fue grabada en el disco Sonoluz, Fuentes, etc. Y caminó toda la costa. Hubo canciones como Bacaponte, como Macumba en Carnaval, como Macumba en Montería, como Macumba en La Luna, etc. ¿Estamos hablando de...? De mi papá. Yo creo que entre 60 y 70. De 60 y 70. Sí. Una vez dije que yo indudablemente era quien era debido a cientos de personas. O sea, hay una gran cantidad de gente que se ocupó de darme algo para que yo hiciera eso. Es por eso que mi objetivo es devolver eso, es devolverle al pueblo colombiano una música que sea grande como este pueblo, una música a exaltar toda la cultura nacional, ocuparme de eso. No solamente a nivel de los compositores y autores nacionales, porque todo el tiempo estoy estudiando, yo estoy estudiando y observando lo que hace, bueno, todos los compositores, inclusive actuales, hasta el más modesto. No estoy hablando de Martín Madera, desde luego, pero sí estoy observando todo el tiempo. Y, por ejemplo, el maestro Antonio María Peñalosa, Sofronín Martínez, mi padre, que inspiró todo este trabajo, que estaba todo el tiempo con su banda, con su trío, haciendo música, que fue un poco el paradigma, el paradigma, digamos, al inicio de mi vida, que lo veía yo de niño, garrapateando todas sus notas. Posteriormente, digamos, yo aprendí a hacer la misma, a garrapatear las notas, y hasta que definitivamente compré el computador y ya no hice más, sino todo lo trabajo a través de un computador.